Facebook, Batman, Google y eBay en el Minutos of Tony. Facebook permitirá a tus contactos preguntarte por tu situación sentimental. Podrás elegir si responder o no. Tu situación de pareja se mostraría entonces a la persona que pregunta o públicamente. Si tú eres de los que no quieren hacerlo público, quizá tus amigos te convenzan. Al fin puedes ver cómo serán los gráficos del juego Batman Arkham Knight. El nuevo vídeo que se ha mostrado también enseña el Batmobile en acción, una de las novedades de esta aventura, así como algunos de los villanos contra los que lucharás. Para celebrar el 20 aniversario del mítico cubo de Rubik, Google ha lanzado CubeLab, una página donde puedes crear tu propio cubo o jugar con las creaciones de los demás. ¿Cuál es el cubo de Rubik más raro que puedes encontrar? Los 145 millones de cuentas de eBay están en peligro en lo que podría ser el segundo ataque más grande de la historia tras el de Adobe en 2003. eBay recomienda cambiar la contraseña del servicio inmediatamente. La buena noticia es que PayPal, propiedad de eBay, no se ha visto afectado. Toda la información ha ampliado en Softonic. ¡Suscríbete al canal!